en el sur nosotros usamos leña y ahora los más modernos usan pellet se puede usar las dos energéticos derivados de la biomasa pero correctamente en un equipo que funciona con sello de certificación y como se pueden dar cuenta acá no hay material particulado sello de certificación que cuenta la estufa que el mismo ministerio de medio ambiente exigió y además es la norma más exigente de todo el planeta incluso hay empresas que vienen a certificar equipos acá a chile para poder ingresarlas al mercado europeo en donde hoy producto de la guerra de rusia contra ucrania la biomasa está más que solicitada últimamente y por supuesto el secreto yo lo cuento yo uso leña seca certificada bajo 25 por ciento de humedad y que cumple todas las normativas de manejo de bosques autorizados por conar nos vemos cuando ocupamos correctamente un equipo de calefacción las mascotas de casa saben dónde refugiarse en este equipo que cumple la normativa de la sec en chile y está certificado para hacer combustión y eficiencia energética bajo el proceso de gasificación aplicamos doble cámara y vamos a verificar en situ si efectivamente hay material particulado en el exterior de nuestro hogar de esta manera podemos verificar que se cumpla la normativa de calefactores pero también la normativa que se le exige a los comerciantes de leña en el país que es la comercialización de leña seca bajo 25 por ciento de humedad las imágenes muestran que efectivamente no hay material particulado no hay humos visibles por lo tanto estaríamos en regla y cumpliríamos la normativa medioambiental de mp 2.5 y mp 10 en el sur de nuestro país y acá podemos verificar de que no hay humos visibles si lo comparamos con la casa del lado lamentablemente vemos que no hay eficiencia energética están emitiendo humo visible eficiencia energética sin contaminación ineficiencia energética y contaminación lo más probable es que no sepan utilizar correctamente su calefactor o estén comprando leña húmeda y muy barata de las imágenes es educar amigos todo es posible podemos usar leña y pellet en el sur de nuestro país sin emitir material particulado contaminar dañar el medio ambiente y por supuesto pasar frío en el sur de chile